La historia la escriben los vencedores. Es una frase muy famosa del escritor George Orwell y nos revela que la historia oficial, la que se nos enseña en las escuelas desde pequeños, es lo que los invasores y conquistadores quieren que se sepa. Y esto implica mentiras, exageraciones, datos incompletos, distorsionados o totalmente cambiados. Y este panorama aplica perfectamente al episodio de la historia en que los europeos arribaron al continente americano y después de años de cruentas batallas lograron al fin imponerse sobre las sociedades nativas, destruyendo su modo de vida, su religión, sus ciudades y su forma de comprender el mundo. Y ahí lo tienes. Hoy en día, millones de personas creyendo que los europeos llegaron a estas tierras a civilizar. Por ejemplo, ¿has notado que la mayoría de libros que nos hablan sobre dicho episodio fueron escritos por españoles o por nativos de la nobleza convertidos al catolicismo y que se identifican con la cultura hispana? Pero, ¿y dónde quedan los testimonios de aquellos que sufrieron los horrores de la guerra? Los que presenciaron la caída de sus héroes, los que vieron venir su mundo abajo, los que perdieron a su familia, los que con amargura estuvieron presentes durante la muerte de sus dioses. Bien, pues de todo ello solo podemos encontrar fragmentos esparcidos por diversas obras, como el Códice Florentino, el Lienzo de Tlaxcala, el Códice Vaticano, el Códice Aubin, el Códice Ramírez, el Proceso de Alvarado, la Crónica Mexicayot o las Relaciones de Chimalpáin y que se encuentran compilados en una obra titulada Visión de los Vencidos, del maestro Miguel León Portilla. Y el título ya nos cuenta bastante en sí, pues nos muestra la otra cara de la moneda en dicho episodio de la historia y de la que no nos hablan en las escuelas, ni en los medios de comunicación masiva y mucho menos en las recientes series producidas para televisión y streaming. Ya en otros videos te conté de algunas novelas como Tlacaele, el Azteca entre los Aztecas, de Antonio Velasco Piña o Azteca, de Gary Jennings, que no poseen un gran rigor histórico pero sí una exquisita forma de transportarte al pasado y hacer nacer el amor por nuestras raíces. Sin embargo, hoy te quiero hablar de un libro muy crudo, lleno de hechos reales y testimonios muy tristes de lo ocasionado por los españoles. Pero antes de contarte más, espero ya nos sigas en Facebook e Instagram. Y por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Visión de los Vencidos comienza con los presagios llamados Tetzáhuet que se presentaron en los dominios mexica 10 años antes de la llegada de los españoles como la aparición de hombres de dos cabezas, de una grulla con un espejo entre los ojos donde Moctezuma pudo ver una guerra entre ejércitos europeos y hasta la primera aparición de la Llorona. Sucesos que alertaron al Tlatoani de un suceso futuro de proporciones inimaginables. Hoy los conocemos como los ocho presagios funestos y anunciaban la caída de Tenochtitlán. De ahí en adelante, este libro nos cuenta lo sucedido en Tenochtitlán conforme acontece el avance de los españoles. Por ejemplo, la actitud que tomó Moctezuma, la llegada de Cortés a Chololan, el encuentro de ambos personajes en la capital mexica y hasta los sucesos más crudos como la matanza de Toshcat. Ya para el final, nos muestra el sentimiento colectivo de la población tenochca a raíz de la caída de su ciudad a través de poemas y testimonios de la crueldad de los españoles. La diferencia de este libro a los libros escritos por los europeos radica en la perspectiva del narrador, pues en tanto Visión de los Vencidos nos habla precisamente de la versión de aquellos que fueron derrotados, las crónicas de los vencedores glorifican la aventura de los españoles por lo que ellos llaman la Nueva España. Y son por cierto títulos como Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, Historia de la conquista de México, de Francisco López de Gómara y Cartas de relación, de Hernán Cortés, los que utilizan muchos maestros para formar su criterio respecto de la llegada de los españoles a lo que hoy es México. Y es este mismo criterio el que transmiten a sus alumnos, quienes lo replican y muchas veces crecen creyendo que aquellos hombres blancos que llegaron por el mar venían en paz y sin mayor intención que liberar a los pueblos sometidos por los mexica y mostrar la fe católica, que por cierto hoy en día impera en México. Claro que estos libros nos muestran a unos civilizados españoles luchando contra unos salvajes tlaxcaltecas y mexica y finalmente llevándose la merecida victoria. Por ejemplo, Díaz del Castillo y López de Gómara utilizan en el título de su obra la palabra conquista, lo que muestra una clara tendencia a leer una narrativa heroica desde el punto de vista europeo, narrativa en la que los héroes son precisamente los españoles luchando contra el mal que representan las sociedades nativas. Pero si lo analizas desde el punto de vista de las ciudades y pueblos derrotados, no lo llamarías conquista sino invasión, una de la que puedes tener un mejor panorama con visión de los vencidos, pues pone sobre la mesa el sufrimiento e incertidumbre de una sociedad que no tuvo la oportunidad de quejarse, de denunciar o reparar el daño causado a su cultura. Así que ahí lo tienes, un libro que no te puede faltar en tu biblioteca y que si quieres comenzar a leer ya, en la descripción del video te dejo el link para que lo descargues en PDF. ¿Qué te pareció Visión de los Vencidos? ¿Hay algún otro libro del que te gustaría una reseña? Cuéntamelo todo en un comentario. Yo soy Xiu y recuerda, nunca olvides tus raíces. Nos vemos en el siguiente video.